A lectura del libro del Eclesiástico. En aquellos días surgió Elías un profeta como fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces fuego. ¡Qué terrible eres, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya. Preparen el camino del Señor. Allanen sus senderos. Todos verán la salvación de Dios. Alleluia. 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 Al bajar del monte, le preguntaron a Jesús, sus discípulos. ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Gracias. 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 ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje de reconciliación que trae paz. Por el pecado hemos quebrado la alianza con nuestro Padre Dios y la venida del Mesías ha de reconciliarnos con Dios. Y se dice que la relación entre Padre e Hijo en Israel manifiesta la bondad y amor de Dios hacia su pueblo. Y ahora, según la tradición bíblica, Elías no murió, sino más bien fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Monaquías dice que Elías ha de regresar antes del día del Señor, pues él es el mensajero que prepara el camino. Así que hay una gran expectación durante el tiempo del Señor de que Elías había de regresar. Y eso verdaderamente desconcierta a los apóstoles, pues Jesús es el Señor y Él está entre ellos ahora. Entonces, ¿cómo es que no vieron a Elías preparar el camino? El pasaje bíblico que acabamos de escuchar comienza con ellos bajando del monte. El Señor acaba de ser transfigurado ante ellos y ellos acaban de ver al Señor y a Moisés y a Elías ante ellos. Y le preguntan, ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Y les dice, bueno, los letrados están bien de que Elías había de venir. Pues había venido en la persona de Juan el Bautista y no lo habían reconocido. Juan el Bautista es un gran testigo y ejemplo para nosotros, no sólo porque ha preparado el camino para el Señor, sino porque cumplió su vocación con verdadera humildad. y él no llamó la atención hacia sí mismo. Fue un profeta muy grande y muchas personas fueron atraídas a él. Y sin embargo, él siempre señaló hacia el Señor. Él decía, él debe incrementar y yo debe incrementar. La gente le preguntaba, ¿tú eres el Mesías? ¿tú eres Cristo? Nuevamente, su misión era preparar el camino del Señor. Así que miramos su ejemplo también. Y tratamos de vivir nuestras vocaciones con verdadera humildad. Y podemos preguntarnos, ¿nosotros buscamos la atención o nuestras palabras señalan hacia Cristo? Conscientes de que todo lo bueno que hacemos es un don de Dios. Así que miramos a Juan el Bautista. En el psalmo responsorial también nos ayuda a prepararnos para la venida del Señor en esta Navidad. El sacerdote dice, Señor, déjanos volvernos hacia ti y permítanos verte y ser salvados. Y nuevamente, ese es el mensaje de conversión constante, de alejarnos del pecado, del egoísmo y volvernos hacia el Señor. Y eso hace de llevarnos hacia la verdadera paz y plenitud. En la oración también le rogamos al Señor que nos vire desde el cielo, que nos proteja y que nos cuide. Dios nos protege desde ahí, nos ama infinitamente, pero por nuestra parte también debemos seguir su camino. Así que al acercarnos a la gran fiesta de Navidad dentro de un poquito más de una semana, continuemos preparando nuestras almas para la venida del Señor con alegría, teniendo en cuenta las palabras de la antífona de comunión de hoy. Mira, llego enseguida, dice el Señor, y traigo conmigo mi salario para pagar a cada uno su propio trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.